... El país ya habló, ha hablado el país, y nuestro país que habló, nosotros queremos responderle, Rodrigo y yo queremos responderle en compañía de nuestras esposas Margarita y Ana y de toda nuestra familia. Sobre todo yo en este momento quiero hablarle a Colombia, pero hablarle desde el corazón. En muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo y nosotros, hemos logrado mucho. Y a los más de 5 millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral, queremos darle las gracias infinitas por haber depositado esa confianza en nosotros. Que quede claro, para nosotros dos y nuestras familias, siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses individuales y personales. Y hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima ya para el 19 de julio. Y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marilén el próximo 19 de julio. Nosotros no somos, ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia. Y por eso estábamos en la contienda electoral, buscando unir a Colombia y buscando lo mejor para nuestras familias. Ya no estamos en la contienda electoral. Esa es la democracia. Unas veces se ganan, unas veces se pierden. Pero la democracia se cuida y se respeta. Y esas son las reglas de juez. Octavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país. Que serán Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno. Y además, dejamos muy claro que ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de peduría y siempre tratando y buscando, de manera sensata, oportuna y coherente, unir a Colombia, que es el propósito más urgente. Porque es la forma de que Colombia pueda salir adelante. Que defendamos la democracia y las libertades y que venga lo mejor para Colombia. Gracias a todos y a todos los colombianos. Una feliz noche. Muchas gracias y seguimos adelante. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.